Octavio Campo Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, consideró y reiteró que se debe de sancionar al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, por el proselitismo que realizó en meses pasados en las campañas a gobernador de los estados de Quintana Roo y Aguascalientes. Y por otro lado decirles que a través de la representación ante el Instituto Electoral de Michoacán, emitimos o presentamos una queja por la violación que desde nuestro punto de vista hace el gobernador de Michoacán o hizo en aquel momento durante el proceso electoral que se vivió en Quintana Roo. El tribunal de esa entidad ya emitió una resolución donde lo declara culpable, declara que sí violó las leyes electorales y que por supuesto sí incide en el resultado. Lo que hoy nosotros vemos es que ahora, porque es el último que nosotros presentamos, fue el de Aguascalientes, también el de Quintana Roo, que ya el tribunal nos da el lado, le urgimos al Congreso de Michoacán a que pronto pueda ya manifestarse, emitir una opinión y entonces que se vean cristalizadas estas resoluciones del tribunal. De lo contrario, pues de nada servirá que una instancia tan importante como un tribunal electoral, donde le remita al Congreso de Michoacán para que imponga una sanción por ser el poder legislativo, pues se ha quedado callado y eso no puede ocurrir, tiene que ya manifestarse. Entonces, ya está ahí, ojalá que las comisiones de justicia, que las comisiones de gobernación y el Congreso en general pueda emitir ya un pronunciamiento respecto a lo que ha resuelto el Tribunal Electoral de Quintana Roo y lo hizo también ya el Tribunal de Aguascalientes. Reconoció además que no existe una legislación en este sentido en el Congreso de Michoacán, por lo cual consideró que se deben de generar para poder determinar sanciones en este tipo de situaciones. Justo violentan la ley porque ante una resolución de un tribunal donde le hace la recomendación al Congreso de Michoacán, tiene que enlistarse, tiene que tener conocimiento la conferencia, se tiene que enlistar y se tiene que comunicar al Pleno del Congreso de Michoacán y turnarse, a lo mejor me equivoque, pero de entrada la Comisión de Gobernación y la de Justicia, para que entonces ambas, por tratarse de este tema, puedan dictaminar y entonces emitir una sanción al gobernador. El Congreso de Michoacán, por supuesto, es justo lo que no entienden, que la división de poderes es justo para ello. Si el Poder Judicial o no, pues el Tribunal Electoral, más bien, le está emitiendo una resolución al Congreso de Michoacán donde le dicta que tiene que emitir una sanción para el gobernador por la violación a las leyes que hizo, lo tiene que hacer, llámese una amonestación pública, llámese una sanción económica, como se determine. Cabe recordar que fue el propio PRD quien, ante el Instituto Electoral de Michoacán, presentó dos quejas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por presunto uso de recursos gubernamentales para sus viajes a dichos estados, así como su injerencia en las elecciones de esas entidades. Posteriormente, el IEM se declaró incompetente y, por ende, los tribunales de aquellas entidades fueron quienes tuvieron que resolver dicho tema y así notificaron al Congreso de Michoacán que deben de generar la sanción correspondiente. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.